Hola, bienvenidos al canal de AOM, soy Cristina de Yoga Desde Cero, estamos en la semana 7 y os tengo que decir que estoy muy muy contenta, ya no solo por el yoga que he hecho cada día, que no me he saltado ni un solo día y que me siento muy fuerte y muy bien, sino porque ayer por la noche tuve como una especie de revelación. Sé que suena raro, sé que suena como muy místico, pero no lo es tanto, simplemente es que llegué a una conclusión que nunca antes había llegado. La conclusión es que quiero que 2017 sea el año en el que empiece a quererme y a cuidar de mí misma, como lo hago de los demás, es que muchas veces nos pasa que, dices, si me tengo que recorrer la ciudad entera para buscar algo que necesita mi novio que le va a cambiar la vida, lo haría, pero si tengo que hacer algo que solo me beneficie a mí, la mayor parte de las veces no lo hacemos. Y creo que es importante haber llegado a esta conclusión porque, por lo menos en mi caso, yo siempre he tenido como una especie de lucha del cuerpo y la mente, de, no sé, de siempre centrarme en los aspectos negativos de mí, siempre criticar mi cuerpo con una dureza que jamás lo haría de otra persona. Jamás se me ocurriría criticar a otra persona como me he criticado a mí misma. Y siento que ahora estoy en una situación en la que puedo cambiar eso. Puedo cambiar ese enfoque, puedo ser mucho más agradecida, mucho más amable conmigo misma y creo que esto viene en parte por el yoga, que me está descubriendo un montón de cosas y me está haciendo ver que mi cuerpo no tiene tantos límites como yo pensaba. También creo que el mindfulness me está ayudando un montón. Ya os he dicho que me estoy leyendo un libro que es maravilloso que se llama Mindfulness la solución. Y, por supuesto, creo que básico, básico, básico ha sido tener la visión de mi novio que es maravilloso y que él tiene una relación como muy sana consigo mismo y la verdad es que me resulta muy, muy inspirador. Creo que hay que rodearse de gente que realmente nos inspire y nos ayude a ser un poco mejores en vez de limitarnos. Así que mi gran conclusión, de verdad, para mí ha sido muy revelador llegar a esta idea porque hasta ahora para mí todas las ideas que tenían que ver con el cuerpo solo eran válidas y servían como para adelgazar. Y es así. O sea, si la verdura era buena, era buena porque adelgazaba. No era buena porque ayudaba al cuerpo a funcionar mejor. Y todo así. El deporte era bueno porque ayudaba a que los muslos se movieran menos. Y era así. Y realmente quiero trabajar en este otro enfoque nuevo de centrarme en hacer que mi cuerpo esté mucho más sano y conseguir que, no sé, que esté en el mejor estado posible porque se lo merece, no porque tenga que estar más delgado. Más delgado no significa estar sano. Más gordo tampoco. Que sea como el mejor sitio donde pueda estar. Y bueno, y respecto a esta semana de clases, ha habido de todo. Ha habido clases súper cortitas, súper sencillas. Ha habido clases cortitas, pero más físicas. Hoy me he hecho una clase como de 40 minutos. La de Soy Bella, que de verdad que os la recomiendo porque es maravillosa y tiene mucho que ver con esta nueva idea de mi cabeza. Y bueno, no sé, la verdad es que ha sido una semana de volver al mundo poco a poco después de Navidad y tal. Aunque ha habido roscón, es verdad que ha habido roscón. Pero bueno, ha sido una semana que sí que siento que ha sido más productiva. Como siempre, no quiero rajar mucho más. Simplemente recordaros que si queréis hacer yoga desde casa o queréis que alguien haga yoga desde casa y sienta estas transformaciones que yo estoy sintiendo y que me están viniendo tan tan bien, tenéis un 20% de descuento en las suscripciones anuales y semestrales de AOM con el código YDC-AOM20 y que de cada suscripción donaremos un euro a la Fundación Mujeres Unidas contra el Maltrato que sabéis que son de mi lista de prioridades en el mundo. La lucha contra el machismo es la primera y fundamental y clave. Y, por supuesto, si queréis seguir la evolución diaria podéis hacerlo en mi Instagram, cristina-y-y-o-a-d-c donde nos vamos contando todo lo que se nos ocurre y la verdad es que hemos creado como una comunidad que cada día me gusta más. Os dejo con los vídeos. Hola, acabo de terminar mi día número 43 de yoga. He hecho una clase de Angélica Granado contra la ansiedad. Esos de enero, lunes, ya sabéis que odio los lunes a muerte y que normalmente vienen acompañados de mucho trabajo ahora encima gente que vuelve de vacaciones que se reactivan un montón de cosas y la verdad es que he tenido un día bastante estresante y, bueno, esta práctica me ha servido mucho para relajarme porque es muy poco exigente simplemente es respirar y mover el cuerpo al compás pero con ejercicios, bueno, con movimientos más bien porque no eran tanto ejercicios sino movimientos muy muy sencillos de brazos y tal y, bueno, eso la verdad es que me ha hecho entrar en una situación de calma bastante buena. Así que si habéis tenido un día regular, de ansiedad, de mucho trabajo, lo que sea esta clase que dura 20 minutos creo que os pueden ir muy muy bien. Hola, bueno, acabo de terminar mi clase número 44. Ha sido una clase de Harmony Honeygun ¿Honeygun? Sí que se llama Despierta y Brilla es por la mañana la quería hacer, normalmente yo las clases las hago por la tarde pero quería hacer una por la mañana para ver qué tal respondía mi cuerpo porque ¿os acordáis que os dije que iba a hacer una Eshwanlan todas las mañanas? pues no lo he cumplido pero mi objetivo sí que era intentar hacer yoga antes de ir al trabajo y por eso hoy me he puesto esta prueba el problema es que por la mañana me noto como súper tensa o sea, es como que por las tardes llego a las posturas más con menos problemas que hoy de repente, no sé, me sentía muy rígida muy, no sé, como que el cuerpo todavía no ha calentado suficiente entonces no sé si la mañana va a ser como mi mejor momento para hacer yoga pero bueno, esta clase que se llama Despierta y Brilla es una clase muy muy enfocada a justo eso, despertarse mezcla meditación con posturas de pie y saludos al sol la verdad es que la profesora lo explica muy bien y te da como mucha energía y te empieza a hablar del sol bueno, y hemos hecho el OM sin que me riera y muy bien lo que pasa es que lo hemos hecho en el saludo al sol y había que hacerlo como en todas las posturas y en el perro cabeza abajo si lo hacía no podía hacerla bien porque como que contraer el abdomen y yo no podía hacer OM con el abdomen contraído en la postura bueno, no sé, lo iré consiguiendo pero me ha costado pero no solo no me ha hecho gracia sino que me ha hecho entrar más aún en las posturas lo que significa que también estoy progresando en ese sentido que soy un poquito menos pava quizás pues mira que bien y bueno, poco más esta clase la verdad es que me ha gustado mucho pero creo que la conclusión es que yo no soy una chica de yoga por las mañanas yo quizás soy más de cuando vuelves del trabajo y quieres como resetear para poder tener un tiempo para ti olvidándote del curro pues quizás ese es más mi momento que por la mañana pero bueno, tenía que aprenderlo hola, ya ha sido mi día número 45 he hecho una clase de Elena Ferraris que se llama abrir el pecho y fortalecer la espalda que si no recuerdo mal creo que ya la he hecho alguna vez porque según la iba haciendo me resultaba muy familiar como ya sabéis mis problemas de espalda y de cuello y esas cosas son como mi gran dolor de cabeza y hacer estas clases aunque realmente esta está como más centrada en el tema lumbar más que en el cervical creo que me hace fortalecer mucho esa zona y al final pues de alguna forma reparto menos peso en el cuello con lo cual me vienen muy muy bien es una clase de menos de media hora súper fácil, súper agradable son posturas que al final tienen cierta intensidad porque las posturas de estiramiento lumbar son, no sé, fuertecitas un poco pero bueno, muy fáciles de hacer así que si os apetece es una clase como así para un día como hoy facilita, facilita hola, acabo de terminar mi clase número 46 será una clase de Carla Sánchez que la sigo en Instagram y la verdad es que es una chica que me encanta todo lo que hace y las clases solo he probado dos y las dos me han gustado mucho esta se llama extensión activa tu energía y abre el corazón es todo sobre lumbares y bueno, no sé la verdad es que hoy era un día en el que he tenido como una conversación un poco tensa justo antes de hacer esta clase y ahora pues como que me ha venido muy bien hacerla y creo que me siento preparada para seguir esa conversación así que aparte de las lumbares y de la parte física que es una clase bastante física creo que me ha ayudado bastante también como a liberar un poco de tensión y enfocar las cosas de otra forma así que muy bien os lo recomiendo os lo recomiendo sí señor hola, ha sido mi día número 47 he hecho una clase de Olga Castañeda que se llama tres posturas para fortalecer la espalda ya sabéis que me encanta Olga porque no sé, me hace mucha ilusión verla de profe hoy es tía de Reyes ha sido un día súper familiar ahora me tengo que ir otra vez a despedir a un amigo que se vuelve a Australia que es como un drama y la verdad es que esta clase que dura solo 7 minutos me ha venido genial porque era justo lo que necesitaba estirar un poquito y ya así que no sé el día que no tengáis tiempo estas clases cortitas de Olga la verdad es que no sé, son muy guays porque tienes la sensación de que has hecho algo pero no te ha quitado muchísimo tiempo así que nada eso es hoy hola y ha sido mi clase número 48 ha sido una clase de Shuan Lan que se llama Vinyasa con torsiones nunca sé Vinyasa o Vinyasa porque cada profesor lo dice de una forma o a lo mejor esto es libre y cada uno lo dice como quiera bueno pues yo digo Vinyasa bueno pues ha sido una clase de aproximadamente 20 minutos como siempre Shuan Lan significa clase divertida clase efectiva y clase un poquito bueno esta no ha sido especialmente intensa la verdad normalmente las de Shuan Lan siempre me dan bastante más caña así como apreciaciones de hoy creo que he hecho el perro cabeza abajo muchísimo mejor no sé tengo la sensación me acuerdo que una vez en Instagram una chica me puso cuando puse que la postura del embrión me relajaba un montón me dijo pues cuando cuando practiques el perro cabeza abajo se convertirá también en una postura de las que te relajan la espalda muchísimo y yo en ese momento pensé que era imposible porque a mí mantener esa postura no sé me quedaba con mucha tensión en todo el cuerpo y ahora poco a poco con la práctica sí que veo que me relaja la espalda cuando antes lo que hacía era flipar con la tensión en las piernas por detrás ahora que están más relajadas veo que hacia la espalda va todo como mucho mejor mucho más suave y realmente puedo como dejarla estirarse tranquila y bien así que creo que ese es como mi gran avance de hoy eso y que en la torsión esta de estar sentada como así siento que doy como mucho más giro que las últimas veces que la he hecho así que poquito a poquito pero sí que se van viendo los resultados hola acabo de terminar mi clase número 49 es de una profesora que se llama Rina Jakubowicz y la clase se llama Soy Bella siempre la había visto pero como que no me llamaba mucho hacer la clase no sé me parecía como no sé no me apetecía pero como ya he contado desde ayer por la noche he tomado una decisión drástica en mi vida que creo que que me va a cambiar todo y justo una clase en la que se habla de la belleza del cuerpo de aceptarse como es uno mismo y y se da todo el rato mensaje positivo sobre tu cuerpo y sobre lo que te aporta creo que era justo lo que necesitaba eso sí os digo si esto es ser bella Dios cuesta muchísimo o sea es una clase muy bestia de fuerza de estiramientos de no sé la verdad es que me ha gustado un montón pero me he machacado tengo que reconocerlo ha sido ha sido matadora y me gusta porque está puesta como para todos los niveles y como que tú vas adaptando un poco lo que dice la profesora a tu nivel por ejemplo ha habido un momento que me quedaba como bloqueada porque era como porque era como de estar como manos y pies en el suelo de repente intentar hacer como un pino como intentar hacer un intentar ponerse solo sobre las manos y y yo he dicho o sea como haga eso a la UCI pero la profesora no lo hace de manera que solo te deja esa opción sino que dice si puedes hazlo pero que sepas que puedes entonces tú lo intentas ves que no ya está yo esa por mis problemas de cuello he pensado que era mejor no hacerla y no lo ha hecho pero todo lo demás es verdad que siempre te reta te dice haz lo que puedas a tu nivel pero que sepas que tú puedes porque tú eres bella y claro pues ha sido una clase que para mí ha sido muy emocionante porque justo se adapta perfectamente a mi nuevo estado mental así que la recomiendo mucho 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 para todos esos que quizás no no somos capaces de verlo esta clase te recuerda que pues eso que todo está bien que hay que quererse bueno pues estos han sido los vídeos esta semana como veis ha habido cierta evolución y sobre todo un cambio mental que para mí es clave y que espero que sea el inicio de muchas cosas muy buenas os iré contando y bueno pues nada más nos vemos aquí como siempre nos vemos en instagram y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis para si necesitáis algún tipo de motivación yo la parte teórica no puedo contaros pero motivar yo puedo motivar a cualquiera porque mirad que motivaba esto y era de verdad la persona menos motivada del planeta así que si yo puedo podéis vosotros y os ayudo hasta la semana que viene hola bienvenidos al canal de AOM soy Cristina de yoga desde cero estamos en la semana 7 y os tengo que decir que estoy muy muy contenta ya no solo por el yoga que he hecho cada día que no me he saltado ni un solo día y que me siento muy fuerte y muy bien sino porque ayer por la noche tuve como una especie como de revelación sé que suena raro sé que suena como muy místico pero no lo es tanto simplemente es que llegué a una conclusión que nunca antes había llegado la carne y cuerpo con una dureza que jamás lo haría de otra persona jamás se me ocurriría criticar a otra persona como me he criticado a mí misma y siento que ahora estoy en una situación en la que puedo cambiar eso puedo cambiar ese enfoque puedo ser mucho más agradecida mucho más amable conmigo misma y creo que esto viene en parte por el yoga que me está descubriendo un montón de cosas y me está haciendo ver que mi cuerpo no tiene tantos límites como yo pensaba también creo que el mindfulness me está ayudando un montón ya os he dicho que me estoy leyendo un libro que es maravilloso que se llama la conclusión es que quiero que 2017 sea el año en el que empiece a quererme y a cuidar de mí misma como lo hago de los demás es que muchas veces nos pasa que dices si me tengo que recorrer la ciudad entera para buscar algo que necesita mi novio que le va a cambiar la vida lo haría pero si tengo que hacer algo que solo me beneficia a mí la mayor parte de las veces no lo hacemos y creo que es importante haber llegado a esta conclusión porque por lo menos en mi caso yo siempre he tenido como una especie de lucha del cuerpo y la mente de no sé de siempre centrarme en los aspectos negativos de mí siempre criticar en Fullness la solución y por supuesto creo que básico 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 ha sido tener la visión de mi novio que es maravilloso y que él tiene una relación como muy sana consigo mismo y la verdad es que me resulta muy muy inspirador creo que hay que rodearse de gente que realmente nos inspire y nos ayude a ser un poco mejores en vez de limitarnos así que mi gran conclusión de verdad para mí ha sido muy revelador llegar a esta idea porque hasta ahora para mí todas las ideas que tenían que ver con el cuerpo solo eran válidas y servían como para adelgazar y es así o sea si la verdura era buena era buena porque adelgazaba no era buena porque ayudaba al cuerpo a funcionar mejor y todo así el deporte era bueno porque ayudaba a que los muslos se movieran menos y era así y realmente quiero trabajar en este otro enfoque nuevo de centrarme en hacer que mi cuerpo esté mucho más sano y conseguir que no sé que esté en el mejor estado posible porque se lo merece no porque tenga que estar más delgado más delgado no significa estar sano más gordo tampoco que sea como el mejor sitio donde